Winsor, el sabor que nos une El clásico Esto relaja tus nervios, ¿no? El clásico, sí Bueno pues señoras y señores Hemos entrado a nuestro desayuno En tan solo 5 minutos 5 minutos Gato Che, ¿qué tienes para el desayuno hoy? Bueno, nosotros vamos a ir hasta Colombia ¿Hasta Colombia? ¿Qué vas a preparar? Vamos a preparar Es un patacón con... Sí, es un patacón Pero de diferente manera Patacón de mujer Con castiga, patacón Con pericos Pericos es un reputito con... De huevito Con su tomatito Es una buena opción Y por supuesto un buen cabecito 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y para acompañar el desayuno nos va a poner música colombiana Yo creo, ¿no? Sí, claro, me imagino ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! ¡Qué temón! Eso Vamos a llevar a una pulsadora ¿Qué ha puesto acá? Plátanos Plátanos Plátano de frío, ¿no? Plátano de frío, sí Claro Lo vamos a picar Bien picadito Listo 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 Así es sencilla y fácil Sí Ya ¿Qué vamos a hacer con esto? Con eso Vamos a llevar un buen cucharoncito Así La tapa Bien Luego de eso La contratapa Y ya Dime En este último tiempo Griggs ha recibido bastante acoso de muchas personas, ¿no? Y lo que él ha decidido es parte de sus ganancias desde el mes de diciembre también invertir en un tema de seguridad Hay un señor que siempre está acompañándolo con él Está con él con un tema de seguridad que ustedes pueden observar Mírenlo, ahí está La seguridad de Griggs Y la seguridad del presidente, te lo aseguro Y la seguridad de... en palacios En palacios, así, ¿no? Mírenme, mírenme Y está coordinando todo Siempre serio, además Claro Me sorríe, es dedicado ¿Por qué seguridad, Griggs? ¿Por qué? Porque sí, porque todos quieren abrazarme ¿Y? ¿Tú no quieres? Y yo no quiero Qué lindo que te abracen, ¿no? No No te gusta No ¿Por qué no? No, porque me despeinan, me rayan, me pellizcan Así es, sí, me pellizcan Así es, así es ¿Y no te gusta? No ¿Y la has contratado para que te acompañe a qué lugares específicas? A todo lado, aquí al canal tienen que venir Porque hay tanta gente que viene Hay que cosita, hay que venir Besito, abracito No me gusta Ahora, ahora tú, tú le estás pagando a la seguridad, ¿no? No ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Va a salir de su sueldo de Richard, del gatito, de Héctor y de Vania No, no ¿Qué? No, pero yo no voy a pagar ¿Qué te está pagando vos entonces? No, no ¿Por qué? Nos dice que nosotros tenemos que pagarle Bueno, ustedes van a pagar ¿Qué vamos a pagar nosotros? Está loco Para algo me han invitado La producción te va a pagar Le va a pagar a él, seguro No creo, lo dudo ¿Tú te quieres hacer al importante nada más? No Con tu seguridad, sí Es eso No, no me quiero hacer al importante Yo soy importante Ah Ay, Gris Te voy a abrazar, Gris Gris No, 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 no Ahí está Ahí está la seguridad Bueno, ahí Ahí apareció la seguridad Yo creo que a las mujeres también, ¿no? Ah, bueno No, 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 no Gris, te queremos Pero Yo también, pero ves lejos ¿No quieres ver lejos? Sí Gris, dale abrazo No, es seguro Hagamos la trampa, hagamos la trampa No, es difícil Cuidado que la seguridad tiene los elementos necesarios como para poder evitar cualquier ¿Tiene su intercomunicador también? No, no, no A ver si podemos mostrar Podemos mostrar el intercomunicador del Guarrugra, que está acá Del Gris Ahí está, mire usted A través de eso A través de eso No le diga 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 No quiere, no A través de ese intercomunicador Se comunica, ¿no? Oiga bien Ven para el magato Quería hacer el descuido No, no se puede Pero lo que sí puedes es mandar saludos Sí A ver, Andrés Encinas Andrés Encinas Ah, es el amigo de Coroico Sí Sí Un saludito para Rosalina, tierra de Coroico Donde bailan las cintas ahí Oye, bailan hasta Coroico Andrés, un saludo muy especial Un beso Para Andrés Encinas Andrés nos va a ayudar a jugar a caminar ahí en Coroico Yo quiero que mandes un saludo igual a otro niño ¿A quién? Se llama Huáscar Huáscar No es tan niño, pero igual le gusta el gris Ah, ese guagalú Un saludo a Huáscar Un saludo a Huáscar Un saludo a Huáscar que llegó desde Uyuni Un beso para él Ya, pero continuaremos con nuestro preparado, ¿no? ¿Cómo está el gato con tu escena? Le ponemos ahí el perico Eso es el perico, gatito Sí, le vamos a poner también, ¿sabes qué? Para los amigos de Yungas, un abrazo Es el desayuno en cinco minutos Es el desayuno en cinco minutos ¿No hay para vos desayuno, Gris? Seguridad No hay A ver, a ver, a ver Se vino así, la no se vete, señor Winner Houston Gris ¿Vos eres Winner Houston? ¿Por qué? Por tu guardaespaldas de bodyguard ¿Quién es ese cuate? No, Winner Houston es una dama ¿A quién es? ¿Quién es esa cuata? Ya te la voy a mostrar Ya falleció ¿Cuántas espaldas la película? No ¡Ay, Gris! ¡Listo! ¡Mire la preparación! ¿Te iba a servir el tecito? ¡Tan rápido! ¡Es cafecito! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay! Casi, 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 casi ¿Por qué siempre en la casa de las mamás les gusta esto? ¿Qué cosa es esto? La sobrita del sartén A todas las mamás es Es que ella no desperdicia en nada Nada, sí, todo sirve Además, es conocido también como el comecallado, ¿no? De aquí, hermanos, esta es la canción del Grinch A ver, un poquito más vamos a adelantar, querido Oscarito Disculpa que hoy te estamos metiendo en cada problema, señor A ver, una toma A Winner Houston y a su... ¡Me está tocando! Esta es la canción del Grinch de aquí, hermanos ¡Ay! ¡Cante Grinch! Tienes que cantarle a él Termina enamorándose del lugar de espaldas No, 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 no Y no hace nada, no, no ¡No! Va a pedir refuerzos ahorita el guard de espaldas Bueno, gracias ¡Tenemos tiempo, señoras y señores! Grinch, tenemos un desayuno ¿Quiere? Tal vez por el desayuno ¿Quiere? Yo creo que por el desayuno Invítale al señor guard de espaldas Te cambio por un abrazo ¿No? ¿No? O vamos a ver si... Si se cae Yo te estoy aquí El guard de espaldas siempre... Yo te estoy aquí Siempre desde el poco Señor guard de espaldas ¿Usted quiere el desayuno? ¿No? No quiere No, no Él lo come en horas de trabajo Lo quería soborrar Eso fue, señoras Es que es tan flaco, tan flaco Pura fibra No sabe la fibra, los músculos que tiene, ¿no? Bueno, señores y señores Más adelante en nuestra cocina de al día Hoy nuestro martes de repostería Lo que vamos a preparar hoy día Es un stollen navideño Es una preparación alemana Muy deliciosa ¿Navideño? Sí ¿Pero por qué? Listo, es sencillo Bueno, entonces de mañana Hemos terminado nuestro desayuno Llega el refuerzo de la seguridad Gracias Es tan solo... Cinco minutos ¿Por qué de la seguridad? El refuerzo, sí Llega el refuerzo ¿Por qué de Navidad? Llegó, llegó No puede ser el normal El normal nomás Ahí está su credencial Escolto oficial Grinch No puede ser Es credencial, ¿no? Escolto oficial No puede ser Vamos a hacer una pausa, amigos ¡Arruzando! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¡Sorpresa! ¡Solo para ustedes! ¡No puede ser! ¡No puedo creer el Grinch! ¡Yes! ¡Se murió! ¡Se apunta con tu cuerpo pegado a mí! El desayuno en cinco minutos fue auspiciado por Windsor El sabor que nos une ¡Gracias!